El día de hoy vamos a informar sobre la nueva vacuna, la posibilidad de tener esta vacuna para enfrentar el COVID-19, es una muy buena noticia para el pueblo de México. Se les va a dar a conocer que ya existe este proyecto para tener la vacuna contra el COVID, contra la pandemia, lo que significa tranquilidad y salud, es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo. Los formenores, los detalles sobre cómo se va a tener esta vacuna los van a explicar aquí y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que estuvo muy pendiente del desarrollo de todas las investigaciones que están haciendo para tener esta vacuna, desde luego con el respaldo médico-científico del doctor Jorge Alcocer, del doctor Hugo López-Gatell. Y hemos contado también, y esto es muy importante, con el apoyo de la fundación que preside Carlos Slim. Ya van a explicarles por qué una fundación participa. Y también agradecer al laboratorio y la universidad de Oxford que han confiado en México. Es la suma de voluntades, es la investigación que se llevó a cabo, que está en proceso de una empresa especializada con un centro de investigación serio, la fundación Slim. Y en el caso de América Latina, los gobiernos de Argentina y de México.